El diputado José Caulfín ¿Qué opinión tenés de todo esto? Bueno, es un poco como decía Alejandro Martorell A las autoridades que de alguna manera manejan todo el sistema de transporte Distribución del gas natural Las temperaturas frías, estas que de pronto tenemos en el mes de mayo Los agarró con la guardia baja Esta es la realidad Porque es un sistema donde uno puede prever perfectamente las capacidades de transporte El producto que tiene Es muy previsible en cuanto a la prestación que puede dar Pero esto que lo agarró con la guardia baja Porque las temperaturas bajas están demasiado tempranas Evidentemente desnudan también dos problemas Primero la falta de infraestructura Que no hay gasoducto Evidentemente el gasoducto tan promocionado Aún no está en su revertido, como se dice Es decir, el gas que pueda venir Normalmente el gas del norte iba hacia Buenos Aires El gas de Campo Durán Ahora necesitamos que venga del sur Entonces hay que revertir los gasoductos Esto es una operación técnica para invertir el flujo del gas Esto no se hizo, por lo tanto no tenemos esa fuente de provisión Y hace que, bueno, el norte siempre sea el que más sufre En este caso, digamos Ya, bueno Obviamente que con tus conocimientos Alejandro nos decía Le preguntaba sobre esto ¿Cuánto tiempo lleva Desde que llegue a este barco Descarga Y en cuánto tiempo se puede poner en funcionamiento? Tiene que hacer un proceso de gasificación Porque es gas licuado Está en estado líquido el gas natural Y luego inyectar Lleva un tiempo Porque eso se hace en Buenos Aires Tiene que ir presurizándose el gasoducto Con los consumos que sin duda toma Buenos Aires Va a llevar sus días Yo no creo que mañana se regularice totalmente la situación No conozco en profundidad En qué valores estamos Para que tan rápido Hayan tomado una decisión de interrumpir los consumos no esenciales Es decir No sé hasta qué punto habrá sido la interrupción Pero GNC son las primeras que se cortan Luego empiezan las restricciones en la industria Y esto es grave También es grave en el GNC Porque hay toda una actividad que se maneja con el GNC No es que la estación de servicios deja de vender No, taxistas por ejemplo Empiezan a trabajar a pérdida Porque ellos trabajan en función del precio del GNC No de la nafta Bueno, hay 300 industrias Que ya digamos se les ha suspendido el servicio Bueno, eso también es grave porque empiezan a faltarle un producto esencial para su funcionamiento Y si esto se prolonga, bueno, puede derivar en sus pensiones Ojalá que, no creo que sea en un día Pero que sea rápidamente En términos de 72 horas ya podamos tener regularizada la situación José, te pregunto por el tema del jury de enjuiciamiento Que cambio abruptamente de tema Habías pedido vos un jury para los jueces Martini y Arias Nayar Por aquella condena a Santos Clemente Vera Se ha reunido el jury de enjuiciamiento Y nada Le faltó premiarlo nada más Sí, tal cual Para ponerlo así Yo lo, digamos Catalogué al fallo De vergonzoso Pero además canallesco Porque hay un párrafo En el que hablan de que la familia de las víctimas Habían pedido la condena a Vera Lo que es absolutamente mentira Entonces me gustaría escuchar tu opinión Lo primero en relación a esto que acabas de mencionar Tampoco se puede decir que se condone a una persona Porque la familia de la víctima no lo pide Sí, sí, claro Eso es algo inaudito Para eso está la justicia Porque por pedir podemos pedir todo Y quien se siente agraviado puede pedir Bueno, hay que ajusticiarlo al indio Abdala Esto te puede sentar presente Sin duda Por pedido Por pedido familiar pido Claro, por pedido familiar Condénenlo Hay otro aspecto bastante curioso Y la verdad que es reprochable en ese fallo Por ejemplo, se dice que No se puede juzgar a los jueces por su fallo Nosotros en nuestra presentación Nunca, nunca hicimos alusión al fallo Siempre hicimos alusión A la falta de profesionalidad En el procedimiento Porque acá el equivoco Y la falta de una justicia Como corresponde Fue en el procedimiento Y lo dice la Corte de Justicia de la Nación Dice Este Tribunal de Impugnación No tiene la facultad De producir un nuevo fallo De justicia No tiene eso Ellos pueden impugnar el fallo Que venía de primera instancia Decir Mire, Tribunal de primera instancia Usted no valoró bien esta prueba La otra No hizo bien esta intervención Impugno su fallo Júzguelo de nuevo Pero que hizo este Tribunal de Impugnación Que no tiene facultades de discusamiento Le dio una condena Y ahí Que es lo que se produce Para que lo entiende la gente En ese momento Cuando le da una nueva condena Recordemos que el primer tribunal Lo había absuelto Por el beneficio de la duda Y este nuevo tribunal Le da cadena perpetua De inocente A cadena perpetua Miren la enorme Y sin la presencia Del imputado Es decir Ahí Se violó Un derecho constitucional Que es El derecho a la defensa En juicio Eso fue una violación Constitucional Por eso es que interviene El Tribunal de Justicia De la Nación La Nación El Tribunal de Justicia De la Nación No interviene En otros tipos De decisiones Interviene solo Cuando hay una violación A la Constitución Bueno Claramente Aquí hubo Violación A un derecho constitucional Que es la falta de derecho A la defensa En juicio Y al debido proceso Como se dice Porque ahí no se cumplió El debido proceso Se cambió totalmente Lo que dice El código de procedimiento Pero acá hay dos cosas graves Además José Me parece Una es Tengo la sensación Que lo que falló El jury De enjuiciamiento Va en contraposición De lo que dijo la corte Exactamente Porque ellos dicen Actuaron perfectamente bien Y la corte dice Señores Actuaron mal Por eso voltean todos Como dicen los jóvenes Fingió demencia Y hizo como si nada Sí, sí Claro Como si nada Digamos No asumen una responsabilidad Hay otros casos Hay otros Ahora Quería decir lo otro Más grave que esto Vuelven a decir lo mismo Es decir Otra vez Que el tribunal De impugnación Vuelva a someter Todavíamente A todo esto A todo este calvario A Santu Clemente Vera Claro Bueno Ahí puede haber Una razonabilidad En este sentido Porque Cuando le dan La primera condena Y el fiscal apela Al apelar Va a la cámara De impugnación Ahí sí De acuerdo al código De procedimiento Ellos pueden Revisar O impugnar El fallo Bueno Es como que estamos En ese primer estado Pero claro A una persona Que en función De una violación De un derecho Constitucional En función De una alteración Pero enorme Del código De procedimiento Que se chupó Por decir una forma Ocho años de prisión Evidentemente Que lo vuelvan a juzgar Termina siendo Casi una tortura Digamos Realmente Es un proceso Donde la justicia No asumió Su responsabilidad En esto Un fallo De la suprema corte De justicia Que le dicen Que ustedes Hicieron mal El procedimiento Acá no lo asumen La corte En este caso No es la corte Sino el jury Vuelve a ratificar Que no Bueno Está bien No hay Elementos suficientes Como para Juzgar O destituir A los jueces Pero ahí hay algo peor Indio Los acusados O los imputados Presentan su defensa Primero es notorio Porque Pareciera que empezó Y no empezó el juicio Cuando arranca el juicio Normalmente un jury Se suspende a los jueces Acá nunca se los suspendió Nunca Podrán decir Bueno No estaba la decisión final De avanzar con el jury Pero hay presentaciones De descargo Hay un informe Del fiscal Perdón Del procurador General De la provincia Que dice Avance el juicio El procurador Finalmente dice Tiene que avanzar el juicio El juicio político Y el jury Se reúne En tres horas Saca un fallo Por unanimidad Por eso que yo lo catalogué De un fallo Corporativo De la corporación Del poder judicial Con el poder político Se unió El poder político Y el poder judicial Y fallaron Por unanimidad Absorviéndolo Y diciendo Esto no hay Causa suficiente Pero Fijate vos que En esas presentaciones De la defensa De parte del imputado Dicen Pero esto lo hicimos siempre Este procedimiento Irregular Lo hicimos siempre Y presenta 104 casos De juicios Donde se procedió De la misma manera Alterando totalmente El código de procedimiento Es decir Lo que debería ser Una inculpación Es una autoinculpación Exactamente Porque uno puede pensar Bueno En esos 104 casos Puede haber sido Que el primer fallo De primera instancia Le daba 5 Y ellos bajaron a 3 Bueno El imputado Se va a chocho A la casa Pero puede haber sido Al revés Seguramente Hubo casos De los dos tipos Entonces Vuelven a decir Que en esos 104 casos Se violó Y se vulneró Un derecho constitucional El de la defensa En juicio Ese tribunal De impugnación Nunca estuvo frente A Santos Clemente Vera Y a su abogado Para que ellos Tengan la posibilidad De defenderse Ante ese nuevo fallo Que estaban dictando Ese es el meollo De esto Se violó El derecho constitucional Por eso yo digo Que esta corporación Política Judicial Viola los derechos Constitucionales Y lo único que hace Es cuidar Sus intereses Sus propios intereses Y siguen Gestando Este clima De que tenemos Todos los salteños Que le hace mucho mal Y de impunidad Y en comentarios De pasillos Dicen Bueno pero si Hubiéramos fallado Y lo hubiéramos Destituido Esto es una cosa En cadena Que también estaría En el tembladeral Algunos miembros De la corte Que estaban en aquel momento Bueno También Lo hagamos Diría para ponernos Diría para ponernos En la moda Discurso de casta Exactamente Hablando de esto José Te cambio de tema Nuevamente Y has tenido Como digamos Una suerte De posición Políticamente Incorrecta Raro Para un político Porque Has dicho Que hay que revisar El tema Del boleto estudiantil Digamos La información Que tenemos Y que empezamos A tener Es que todo este reclamo Que se está haciendo Del boleto estudiantil Tiene mucho que ver Con una interna Que hay Dentro de la UNSA Una interna De características Políticas Académicas No sé si tenés La misma información Pero me parece Que todo va dirigido Hacia esto La UNSA Tiene elecciones En abril del año Que viene Y ya dentro Del clima De la UNSA Yo no soy parte De ese clima Pero lo conozco Perfectamente Soy egresado Y conozco Perfectamente A ese clima interno Digamos Bueno Ya empezó A ebullir Quienes son candidatos Para las elecciones De abril Hay un candidato Que se perfila De naturales No voy a dar nombres Hay un candidato Que se perfila De ciencia económica Por supuesto Siempre el rector De alguna manera Tiene también Sus apoyos A uno u otro candidato Y esto tiene Claramente Un perfil Esta decisión Que hubo De que el lunes Pasado Había Azueto Administrativo Y académico Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Para que Todo el mundo Puede ir a la marcha Para expresarse En función En función Del boleto Estudiantil Yo dije Que eran A medida Netamente Primero Que yo Permanentemente Hemos dicho Que ni los piquetes Ni los bloques De empresa Ni Toda esta Suerte De extorsión Que se han Exactamente Pero de pronto No pueden estudiar Bueno Y de pronto No pueden estudiar No pueden venir Pero bueno Tienen la suerte Vayan a reclamar Exactamente Es una medida Demagógica Desde el punto de vista De la electoral Evidentemente Comenzó la carrera Electoral En la UNSA Y parece que Las autoridades Corren Quien quiere O quien capta Mejor O más rápidamente El voto Estudiantil Porque dentro De la elección El voto De los estudiantes Pesa Y tiene una importancia Indudablemente Que el tema Del partido Obrero Es muy fuerte Porque he visto Más bandera Del partido Obrero Que cualquier otra Cosa En esa manifestación Frente a esta Si La verdad Que desde el punto De vista Estudiantil No fue buena Porque no eran muchos No había muchos Siempre el partido Obrero Se pone primero En la lista Cuando hay que Reclamar por algo Esto lo ha hecho siempre El partido Obrero Es una característica Siempre Como se dice Robando cámara Pero bueno Pero claramente Yo lo que he reprochado Es que Está bien que se reclame Por las condiciones Del boleto estudiantil Yo no voy a hacer Opinión Me parece bien En mi época Cuando yo estudiaba No pagábamos el boleto Y la verdad Que costaba Recuerdo perfectamente Que si yo no tomaba Si yo No pagaba el colectivo Podía tomarme un café Es decir Hoy en día Serían mil pesos Podría tomarme un café En la UNSA En aquel momento Estoy hablando Hace mucho tiempo Pero Y es bueno Que los estudiantes Hoy tengan ese boleto Gratuito Porque de alguna manera Facilita el estudio Pero esa negociación No tiene que ser En un ámbito De protesta Y dejar de ir a clases Evidentemente Ahí De parte de las autoridades De la UNSA Hubo Un claro Movimiento demagógico En función de una carrera electoral Que ha comenzado ahora Claro Pero además Digamos Es como que falta Un poco de objetividad En la discusión De este tema Porque Digamos Está bien que el que estudia Tenga el boleto gratuito Ahora que lo tenga El que no estudia Como se han detectado casos No sé Algunos que llevaba años Sin Siquiera Vendir Ni nada Hay de todo Hay de todo un poco No es malo Que se investigue Que se sepa Que el que no va a estudiar O el que está Como dice Y decimos habitualmente En criollo Y medio De todas maneras torpes Pijotereando Para tener el boleto gratuito Sin estudiar Bueno En función de eso De esta discusión Que se ha dado En los últimos tres meses Se ha mejorado bastante Debo decirlo Que se ha mejorado bastante En este aspecto De transparentar realmente Quien necesita ese boleto Quien tiene derecho A ese boleto Y quien no Por eso es que se han puesto condiciones Es decir Antes Todos lo sabíamos Se inscribían Muchos chicos en la UNSA En principio Se inscribían Tenían el boleto gratuito Todo el año Y pum Se acabó Y no iban nunca Bueno Eso se cortó Tienen que La UNSA Tienen que informar Los que hayan tenido Actividad económica Perdón Académica Actividad académica En los primeros cuatro meses Si no hay información De parte de la UNSA Se corta También se ha puesto un límite Para los que están Regulares Son 70 boletos Creo Y había una discusión Con respecto a los que iniciaban Le habían dado 30 Ahora Le dieron 50 Esas son las cosas Que se han ido ajustando También Para los alumnos Que estaban años Y años Y años Bueno Ahora se ha puesto un límite Ocho años Es decir Tienen boleto gratuito Aquellas personas Que durante ocho años Han desarrollado Una actividad académica Bueno Después de ocho años Bueno Evidentemente Por distintas situaciones Yo no voy a abrir juicio No voy a decir que un porro Ni mucho menos Es decir Cuestiones laborales De familia Hacen que tengan más de ocho años Pero bueno El Estado provincial A través del derecho Que tiene a reglamentar una ley Dice Te banco ocho años Son cosas que se han ido mejorando Es cierto Y que en esa discusión Se ha ido ajustando Y se ha ido mejorando Para que sea más justo Para que sea más transparente Y en eso Meter esto De una marcha Impulsada Por las autoridades De la UNSA Es realmente lamentable Porque desnuda Que la política También se mete Y usa Reclamos que a veces Son legítimos Lo usa Para su carrera electoral José Como siempre Gracias por venir Muy amable Gracias Hasta cualquier momento Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!